Hola de nuevo, vamos a seguir viendo el tema 10 de análisis de los estados financieros. En la pasada sesión estuvimos comentando los tipos de análisis financieros, los tipos de análisis de estados contables que tenemos, que teníamos el análisis patrimonial, el análisis financiero y por último el análisis económico. En esta sesión vamos a ver en qué consiste, cómo se realiza el análisis patrimonial. Y como veis aquí, lo primero que vamos a ver son el cálculo de porcentajes, posteriormente vamos a ver las variaciones absolutas y relativas y luego vamos a ver cómo se hace una representación gráfica de estos análisis patrimoniales. Bueno, pues vamos con el primer caso. El análisis patrimonial, comentamos en la otra clase que el objetivo del análisis patrimonial es estudiar cómo es la estructura, cómo está compuesta el patrimonio de la empresa, ver la estructura y la composición del balance. Acordaros que comentamos que para hacer el análisis patrimonial, el estado contable que vamos a utilizar es el balance de situación. En ese análisis lo que vamos a ver es cómo evolucionan todas las masas patrimoniales. Las masas patrimoniales de activo, de pasivo, de activo corriente, no corriente, el disponible, el realizable, las masas y las submasas patrimoniales. Por tanto, vamos a necesitar obtener datos que se puedan comparar, datos comparables y que se puedan interpretar. Para ello vamos a utilizar, como hemos comentado ya, los porcentajes, variaciones y representaciones gráficas. Podemos realizar este análisis desde dos perspectivas. La primera perspectiva es un análisis estático. Un análisis estático que quiere decir que lo vamos a realizar en un momento concreto. Hoy, por ejemplo, hacemos un análisis estático de cómo está la situación patrimonial hoy. No vamos a comparar una fecha con otra fecha ni nada. Y otro análisis es el análisis dinámico. En este caso sí que vamos a realizar comparaciones. En el análisis dinámico comparamos. ¿Y qué comparamos? O bien comparamos la misma empresa en periodos distintos o bien comparamos el mismo periodo pero en distintas empresas. Eso sería un análisis dinámico. Una comparación o bien entre periodos la misma empresa o bien entre distintas empresas en el mismo periodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el primer tipo de análisis patrimonial. Lo primero es utilizar porcentajes. En los porcentajes lo que vamos a hacer es comparar la evolución de dos ejercicios económicos de la misma empresa. ¿Vale? Y nos dice, se calcula la importancia relativa de las distintas masas patrimoniales utilizando obviamente porcentajes. ¿Vale? En relación con el total del activo o con el total del patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? O total activo o total patrimonio neto y pasivo. Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo que es la forma más sencilla de entenderlo. Mirad, aquí tenemos un balance de situación. Y en esta ocasión, en vez de poner el activo a la izquierda y a la derecha el patrimonio neto y pasivo, en este caso lo que vamos a colocar arriba el activo y abajo el patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? Entonces, imaginaros, tenemos el año N. ¿Vale? Y tenemos estas cantidades de activo no corriente y las masas, las submasas patrimoniales de existencias realizable y disponible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora comparamos cómo pesa cada una de estas submasas respecto del total activo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? 9.390 que tenemos en este caso, si lo dividimos entre 13.755, nos sale que tenemos un activo no corriente del 68%, 68,3% respecto del total activo. ¿Vale? De la misma manera, esto lo haríamos con todas las masas patrimoniales. Si cogemos y dividimos 2.965 entre los 13.755 que tenemos de total activo, nos sale que tenemos un 21,5% de disponible. ¿Vale? Lo mismo haríamos con las existencias y las realizables. 800 entre 13.755 nos sale que el porcentaje de existencias es un 5,8% sobre el total activo. Si dividimos 600 euros entre 13.755 nos sale que tenemos un realizable del 4,4% respecto del total activo. Esto mismo lo haríamos que en el año siguiente, con el año N más 1 y haríamos exactamente lo mismo. ¿Vale? 11.800 entre 17.100 nos sale que el activo no corriente es un 69% respecto del total activo. Las existencias en el año N más 1 suponen un 5,4% respecto del total activo, el realizable un 3,9% y el disponible un 21,7%. Y ahora ya lo que podemos hacer es comparar y si observáis, el activo no corriente ha sufrido un incremento, las existencias han sufrido un decremento, han reducido, el realizable también ha reducido, ¿vale? Y en cambio el disponible ha sufrido un aumento, pequeño pero ha sufrido un aumento. Ha pasado de pesar el 21,5% a pesar el 21,7% del total activo. Lo mismo exactamente haríamos con la parte del patrimonio neto y pasivo, ¿vale? Y aquí fijaros, en el año N los recursos propios suponían un 61,3% respecto del total patrimonio neto y pasivo. Y en cambio en el año N más 1, en el año siguiente, ¿veis? Ha sufrido un descenso la participación de los recursos propios respecto del total patrimonio neto y pasivo, ¿vale? El pasivo no corriente pues ha pasado de un 21,8% a un 24,6%. Este ha sufrido un incremento. Y fijaros que el pasivo corriente o pasivo a corto plazo se ha mantenido exactamente igual, ¿vale? Por tanto, si os fijáis, los recursos propios han sufrido un descenso a costa de ampliar la financiación a largo plazo. ¿Por qué? Porque la financiación a corto plazo se ha mantenido exactamente igual, ¿vale? Fijaros, hemos cogido, hemos dividido 10.000 entre 17.100. Esto supone un 58,5%. Si dividimos 2.900 entre 17.100, esto supondría un 16,9%, ¿vale? Y entonces así es como haríamos el análisis patrimonial utilizando los porcentajes. ¿Veis? Que de esta manera, por un lado, nos proporciona una información de cómo se compone, por ejemplo, en este caso, el activo. El 68,3% del activo es activo no corriente, activo a largo plazo. El 21,5% es disponible, caja y bancos, ¿vale? De la misma manera, nos sirven estos porcentajes para comparar la composición de las distintas masas patrimoniales, pero, además, podemos realizar una comparación entre la composición de un año a otro año, perdón. ¿Vale? Vámonos con las variaciones absolutas y las variaciones relativas. En este caso, vamos a calcular cuánto ha variado cada masa patrimonial, tanto en euros como en porcentaje, respecto a los datos del ejercicio contable anterior, ¿vale? Por tanto, aquí también vamos a hacer comparativa de un año con otro. Y fijaros, aquí, igualmente, como aquí también vamos a seguir utilizando el balance de situación, también ponemos el activo arriba y el patrimonio en el tipo activo abajo, ¿vale? Vamos a tener los datos del año 1 en esta columna, los datos del año n más 1 en esta columna. Vamos a añadir dos columnas más para las variaciones. Unas van a ser las variaciones absolutas en euros y la otra van a ser las variaciones relativas en porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos en euros? Pues fijaros, si yo resto al año n más 1, le resto el año n, tengo la variación absoluta en euros. Es decir, en el año n más 1 tengo 2.410 euros más de activo no corriente. Tengo 125 euros más de existencia, 75 euros más de realizable y 735 euros más de disponible. Y así lo realizo con todas las submasas. Recursos propios, pasivo no corriente, pasivo corriente. Es decir, este es igual a este menos este. Yo lo resto y tengo este dato. Si calculo la columna de las variaciones relativas o porcentajes, ahora no le resto a este el del año anterior, sino que ahora lo que hago es dividir este entre este. Si yo divido 11.800 entre 9.390, lo que me sale es 1,25. Si yo esto lo pongo en porcentajes, me sale 25,7. Si yo divido 925 entre 800, me va a salir 1,156. Si divido 675 entre 600, me va a salir 1,125. Si divido 3.700 entre 2.965, me va a salir 1,24,8. Si yo esto lo pongo en porcentaje, me sale 25,7, 15,6, 12,5, 24,8. Exactamente lo mismo haríamos con las submasas patrimoniales del patrimonio antipasivo. Por tanto, veis que en la variación relativa ha aumentado el activo no corriente un 25,7, ha aumentado el disponible un 24,8, el realizable ha aumentado un 12,5, las existencias un 15,6. En la parte del patrimonio antipasivo, han aumentado los recursos propios en un 18,5%, ha aumentado el pasivo no corriente en un 40% y ha aumentado el pasivo corriente a corto plazo un 25,1%. ¿De acuerdo? Veis que es más claro utilizar la variación relativa que la variación absoluta. La variación absoluta nos aporta menos información. Es más difícil de analizar. ¿Vale? Y por último, si nos vamos a hacer una representación gráfica y cogemos el ejemplo que teníamos anterior, aquí vamos a utilizar los mismos porcentajes, la participación. Fijaros que aquí nos representaba el activo no corriente, pesaba... Vamos a ver si lo puedo marcar. El activo no corriente pesaba un 68,3% del total activo, ¿vale? Y el disponible pesa un 21,5% del total activo, ¿vale? Si nos vamos a esta parte, vemos que los recursos propios pesan un 61,3% del total patrimonio antipasivo y el pasivo a corto plazo, pasivo corriente, pesa un 16,9% del total patrimonio antipasivo. Si esto lo representamos gráficamente, fijaros, si lo representamos gráficamente se ve mucho más fácil. Fijaros en esta parte que a mí me parece bastante llamativa, ¿vale? Aquí, fijaros, tenemos un disponible muy grande respecto de las existencias, ¿vale? Tenemos un volumen muy pequeño de existencias respecto de lo que es el disponible. Daros cuenta de que aquí en el disponible tenemos caja y bancos. Tenemos mucho de caja y bancos y muy poco de existencias. Aquí, acordaros que tenemos las mercaderías, productos terminados, materias primas, envases y embalajes. Y fijaros que esto es muy pequeño respecto de lo que tenemos en disponible, ¿vale? Caja y bancos. Luego, en esta parte, si nos vamos a analizar en el gráfico del patrimonio antipasivo, fijaros que en recursos propios tenemos un importe bastante grande, ¿vale? Y de pasivo corriente a pasivo corto plazo tenemos bastante poco. Pero esta parte está bastante bien. Yo en esta parte del activo lo veo un poco descompensado la participación del disponible respecto de las existencias. En cambio, esta parte está bastante bien, ¿vale? Tenemos bastantes recursos propios. La mayor parte del pasivo y de los recursos propios es recursos propios, ¿vale? Financiación propia. De pasivo a largo plazo tenemos un 21,8% y de deudas a corto plazo tenemos un 16,9%. Fijaros que con lo que tenemos de disponible en caja y banco tenemos más que de sobra para hacer frente a esta parte del pasivo a corto plazo pasivo corriente, ¿vale? Yo creo que con los gráficos se ve bastante bien. Podemos hacer un análisis patrimonial de una forma bastante sencilla. Bueno, pues con esto habríamos terminado el análisis patrimonial. Espero que se haya entendido bastante claro. Muchas gracias. 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 Gracias.